A principios de agosto nos preguntábamos si se había visto lo peor de los títulos de día. Desde ese momento, la estrategia ha sido siempre la misma y a pesar de las caídas de las últimas sesiones semanas, se puede decir que en realidad nada ha cambiado. Seguimos en la misma situación. O dicho en otras palabras, el único soporte que tenemos, lo único a lo que agarrarnos, es el hecho de que los mínimos históricos, ajustada a la serie por dividendos, se respeten. Es decir, que toda potencial recuperación de los precios, ya sea en forma de rebote o de un potencial cambio de tendencia, pasa por respetar en todo momento los mínimos anuales históricos de los 1,80 a 75 euros. Y por debajo, como se puede imaginar, se colocaría en caída libre. Por el lado de la resistencia, la más inmediata en este momento la encontramos en los 2,33 euros, que son los máximos de agosto.